Hola, muchas felicidades por ser uno de los beneficiarios de uno de nuestros kits de compostaje del programa Nos Compostamos Bien. Esta es una iniciativa del Gobierno de Santiago, ejecutada por Fundación Chile. Acá te vamos a enseñar a armar tu kit para que puedas sacarle el máximo provecho. Acompáñanos. Paso 1. Une las paredes laterales insertando los anchos que están a un lado de cada pared en los asientos apropiados en el lado opuesto de cada pared. Paso 2. Coloca las dos puertas en las paredes laterales, ubicándolas en la abertura y luego deslizándolas hacia abajo. Paso 3. Coloca una cerradura en cada media tapa. Paso 4. Sujeta las dos medias tapas con un clic. Paso 5. Dobla las dos medias tapas hacia arriba y colócalas en el centro de cada lado opuesto, para bloquearlas con las paredes. Paso final. Cierra las medias tapas y gira las cerraduras para poder bloquearlas. Así de fácil es tener lista nuestra compostera. También te entregaremos un contenedor para tus residuos y un aerador que más adelante te enseñaremos a utilizar. Pero antes necesitamos conocer con qué cosas vamos a alimentar nuestra compostera. Las cosas que podemos echar en nuestra compostera las podemos dividir en materia verde que tiene una mayor composición de agua y materia café que tiene una menor composición de agua. Debemos colocar ambos tipos de materiales para mantener el equilibrio de nuestra compostera, pero no podemos poner cualquier cosa. Revisemos específicamente que sí puedes echar. De materia verde podrás echar cualquier resto de fruta o verdura, pero los cítricos, cebollas y picantes deben ser en cantidades moderadas para no acidificar la mezcla. Además podrás echar bolsas de té de papel, borra de café, hierbas y cáscaras de huevo y restos de poda como pasto. De materia café puedes compostar papeles y cartones mientras no tengas manchas de aceite, pelo humano y animal, pasto seco y hojas secas, servilletas y papel absorbente. No podrás echar heces de mascotas, papel satinado, carnes, pescados y lácteos, pan, pastas y procesados del trigo. Ahora que ya sabemos que vamos a poder compostar, vamos al proceso. Lo primero es agregar una capa de 10 centímetros de materia café, como tierra, hojas secas y papeles. Encima de esta capa puedes empezar a agregar los orgánicos que hayas juntado en tu contenedor. Siempre añade materiales verdes y cafés por capas en la misma proporción. La mezcla siempre debe estar húmeda pero no mojada. Si hay pozas o aprietas un pedazo de la mezcla y cae agua, debes agregar más material café y revolver. Si la mezcla no se descompone y se ve muy seca, riega uniformemente. Revuelve al menos una vez por semana para airear la mezcla e idealmente cada vez que agregues material. Siempre termina con una capa de materia seca para mantener alejados los insectos y los malos olores. Y ahora estás listo o lista para empezar. Si tienes dudas o problemas que no sabes cómo resolver, puedes contactarnos a nuestro WhatsApp y te ayudaremos. Mucha suerte y muchas gracias por participar en el programa Nos Compostamos Bien.